¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Azuquexperts, han tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 6. Esa misión nos va a decir que tenemos que hacer daño a oponentes mientras estamos cayendo. Hay una manera de hacerlo bastante, bastante rápido y sencillo, así que en este video te voy a explicar cómo. No perdamos más el tiempo y vamos con ese intro. Bueno amigos, para hacer esta misión anteriormente en alguna de las misiones de la semana 6, vamos a utilizar esta misma, la escopeta de montaraz. Y esta escopeta hace mucho daño y es muy fácil de usar. En este caso, para poder hacer esta misión, yo les recomiendo que vengan al clarín. Les recomiendo aquí porque en esta zona hay muchas rebotadoras de Spider-Man. Esto lo que va a hacer es que vamos a poder estar cayendo en un mismo lugar una y otra vez. En este caso, si estamos aquí, vamos a ver que vamos a estar rebotando en esta zona. Lo que les recomiendo es que si ustedes ven a un oponente y tienen una escopeta de montaraz, al momento que están aquí, simplemente vamos a tener que acertar un solo tiro para poder hacer este desafío. O bueno, en caso de que tengan más vida, vamos a tener que hacerles bastante daño. El chiste es que en esta zona todo el tiempo vamos a estar cayendo. Por ende, vamos a poder estar haciendo este desafío mucho más fácil. Entonces, pueden usar más armas, pero yo les recomiendo esta ya que hace bastante daño a una distancia bastante significativa. La otra es que en pleno combate salten y cuando estén cayendo, den el tiro. Puede ser otra bastante fácil. Yo les recomiendo que lo hagan en las rebotadoras ya que es mucho más sencillo estar rebotando muchas veces a estar cayendo bastantes veces de distintos lugares. El chiste es que nosotros tenemos que hacer 150 puntos de daño para tener esta misión completada. Es la manera más fácil que encontré para poder ayudarlos con esta misión. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les sirvió este video, me ayudarían mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. También no olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.